Y toda la banda con la mano arriba Vamos a tomar una selfie La selfie de grupos para ganarse La mano arriba Manitas arriba, manitas arriba Manitas arriba, manitas arriba Arriba, arriba, arriba Eso, ¿cómo se baila? Un poquito, un poquito de piña rico ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Oye! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 Arriba, la mano. Arriba, 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 arriba. Y esta guitarra, desde la prensa de México. Víctor, Víctor Aosiría. Qué marón, qué marón. Rico, 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 rico. Y una vez más, para ti, la esencia de la comida. ¿Claro que sí? ¿Y cómo está el ambiente de MTP? Que este, que el otro. ¡Salud, señores! Yo me pregunto también. ¿Dónde está el silbido de los hombres? ¡Trabajadores, laborales y fieles! Y fieles, compadre. Oye, yo no sé por qué más. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? A ver, a ver, a ver. Quiero aclarar esto. Me atrevo a meter las manos al fuego por todos los hombres que son los más fieles. ¡Chingados! Sí, me soy, claro. ¡No, me cae, me cae, sí me quemo las manos! Escúchenlo, señoras, señoritas. Yo no sé por qué tienen ese mito. No existe hombre infiel en esta vida. ¡Excepto, compadre! Todos los hombres no me dejarán mentir. ¡Somos más fieles que un perro, compadre! ¡Sí o no! Pero cuando diga eso, se grita como mi compadre. ¡Ae, o! ¿Sale? A ver si es cierto. ¡Los hombres somos más fieles que un perro, sí o no! Oye, ¿soyó más fuerte? ¡No! Que la emo, ¿qué pasó, compadre? A ver, señoras, señoritas. Todos los hombres les somos 100% fieles a nuestras siete mujeres. ¡A las siete las queremos! ¿Sí o no, compadre? ¡Empresamos más, ¿no, no? Sí o no, compadre, hasta tiembla, mi compadre. Yo no voy a decir que sí. Así que ya lo saben, somos más fieles que un perro. Vámonos con más música. Vámonos con esta canción. Que es una de las canciones que desde que llegamos nos pidieron. Así que saquen el celular, porque yo sé que la conocen. Y sobre todo, vamos a cantarla bien fuerte, señores, porque va en vivo. En vivo para las redes sociales de Grupo Fragancia. En todo el mundo, que sea mexicano, con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, 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 arriba. Vamos a bailar, señores. Yo sé que se la saben sonando en ticto con la sangre nueva, la señora Aguila. Si se la saben, la cantamos bien fuerte. Esta canción tiene el nombre de una dama hermosa. Yo sé que la conocen. ¿Cuál es? Ah, más o menos. La cantamos bien fuerte, señoras y señores. Se llama y se titula La Cumbia de Mariana. La Cumbia de Mariana dice, sí. Dice, ahorita. La Cumbia de Mariana. 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 No importa lo que me diga, yo me sufriendo Yo sé que estás con mi vida, no sé mi voz Y el ritmo es de mí No importa lo que me diga, yo me quiero Yo te quiero, yo me quiero A ver allá atrás, ¿cómo dice? Yo te quiero, yo me quiero Y arriba, ven, ven, Señor Ya todos en mi espada nos comprendo Tú dices que eres mi hijo, dices que no No importa lo que me diga, yo me cuento Yo sé que estás con mi vida, no sé mi voz Y una vez más, ahora a ti Me siento una cumbia, cumbia Vamos a cantar nuevamente, señores Yo sé que se puede escuchar más fuerte Y el que no cante, me va a la América, ¿sabes? Vamos a cantarla, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Yo qué? Venga fuerte Yo te quiero, yo me quiero ¿Y cómo se llama la rola? Yo qué? Yo te amo Venga fuerte Yo te quiero, yo me quiero Bien, ya arriba, no nunca me pare Que a todos mis sentimientos sopliendo Tuchis que me traigo ahis que no se No importa lo que me diga, yo te comprendo Yo sé que estás con tu vida, no sé mi amor Yo sé que estás con tu vida, no sé mi amor